Bien, entonces, la introducción al curso de Química de Alimentos. Entonces, lo primero que tiene que tener un curso para que tenga un buen rumbo son los objetivos. Y esos objetivos tienen que estar bien definidos, ser claros, inteligibles y comprensibles. En primer lugar para los docentes, para que haya un éxito. Pero también los estudiantes deben tener claro esos objetivos. Entonces, ahí los objetivos, ustedes igual pueden, todo este texto lo pueden acceder en el programa del curso que está disponible en la página. Pero lo que tienen que pensar es esto, que como futuros ingenieros alimentarios, ¿cuáles son los conocimientos que tienen que tener para tener un buen ejercicio de su profesión? Y parte de ese ejercicio es conocer bien la estructura y las propiedades de los alimentos. Y las transformaciones que se van a tener. Y cómo influyen luego eso en la calidad. Y cuando es la calidad, desde el punto de vista nutricional, sensorial, también de la seguridad. Si bien eso también lo ven en los cursos de microbiología o de toxicología. Pero entonces, la química de los alimentos es un gran apoyo en ese sentido. Y esos objetivos específicos también aquí los pueden ver distintos. Y ven que también es con respecto a la estructura y la composición, pero sobre todo las propiedades y las transformaciones que vayan a ocurrir durante la obtención, la elaboración, el almacenamiento y hasta el consumo. Entonces, mire, un ingeniero con un alimentario. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado qué significa. Yo supongo que si están haciendo la carrera, sí. Pero fíjense, ¿qué es esto? Ingeniero sería una persona que profesa la ingeniería o alguna de sus ramas. Muy bien. Ingeniería es estudio de aplicación por especialistas de las diversas ramas de la tecnología. En este caso sería la tecnología alimentario, ¿verdad? Y alimentario que es perteneciente o relativo a la alimentación, o sea, propio de la alimentación. Entonces, fíjense, en realidad, ustedes, como ingenieros, ¿a quién diría, como ingenieros alimentarios, a quién ven con una formación parecida a la de ustedes? O sea, de todas las profesiones que se dictan en la UDELAR, que hay carreras. ¿Cuáles diría? Algunas ya me pueden decir que no, porque es obvio que escribanía, derecho, en esas no tendrían puntos de contacto. A no ser por la legislación alimentaria. Pero, ¿con qué otras carreras piensan que tienen un contacto muy grande? ¿Ingeniería química? Por ejemplo, ingeniería química. Y, de hecho, muchos ingenieros químicos después se terminan dedicando a la industria alimentaria. Y eso también lo hacían antes. ¿Bien? También los químicos farmacéuticos, por ejemplo. Y en algunas ramas particulares, los ingenieros agrónomos y los veterinarios. Pero más allá de eso, de las competencias y la competitividad que puede haber entre las distintas profesiones, lo que yo les marco es que pueden tener claro que una diferencia entre un ingeniero químico y un ingeniero alimentario, fíjense que todos los conocimientos que pueden tener sobre transferencia de calor y masa, sobre procesos, ¿no? Sobre procesos industriales, son iguales. Porque ustedes comparten cursos con los ingenieros químicos. Muchos cursos los comparten con ellos, ¿verdad? Pero entonces, si ustedes se ponen a pensar, una de las diferencias que tienen entre los ingenieros químicos y los ingenieros alimentarios es el conocimiento mucho más profundo sobre la matriz en la que van a trabajar. Entonces, veamos cómo contribuye la química de los alimentos, o sea, cursos de química de alimentos, en ese conocimiento. Entonces, con la química y los alimentos, nos permite entender parte de la nutrición. Y también va en apoyo de la calidad. Y cuando digo calidad, es en muchos aspectos. Puede ser la calidad sensorial, la calidad también con respecto a la tecnología, es decir, saber cuál es el proceso adecuado para transformar los alimentos, y también con respecto a la seguridad. Y cuando digo seguridad, es desde un aspecto microbiológico, pero también toxicológico, en el sentido de que también puede haber sustancias químicas que pueden estar causando problemas. ¿Bien? Y todo ello, a su vez, todas estas están, para poder tener idea, es mediante el análisis. Y a su vez, también, entonces, la química de los alimentos va en ayuda del análisis, del análisis de alimentos particulares. Es decir, que cuando uno se vaya a realizar análisis, todos esos análisis tienen un fundamento. Y es bueno saber cuáles son las razones de por qué se opta por una determinada metodología y no otra. ¿Bien? Otra cosa interesante es tener en cuenta la estructura de los alimentos. Los alimentos tienen estructura. Y de eso van a ver que en el curso vamos a hablar muchísimo. Y esa estructura se debe a propiedades, a propiedades químicas, pero también a propiedades físicas y también propiedades biológicas. Y entonces, como hay propiedades físicas, químicas y biológicas, estas propiedades, también ustedes entienden que los conocimientos tienen muchas interfaces. Yo no soy muy amigo de estar delimitando con los conocimientos. Entonces, hay una interfase entre física y química que es físico-química. Y entre química y biológica, bioquímica. Entonces, ¿entienden? Son muchas las propiedades. Y todas esas propiedades, en conjunto, se conocen como propiedades funcionales, como propiedades funcionales de los alimentos. En este caso particular, como tecnofuncionales. Hago esta diferenciación porque también, como en los alimentos, últimamente se les está estudiando las propiedades bioactivas, es decir, biofuncionales, y muchas veces dice así, ¿cuál es la funcionalidad de los alimentos? Y últimamente se refieren más a lo biofuncional que a lo tecnofuncional. Entonces, en este caso, para evitar confusiones, me estoy refiriendo a lo tecnofuncional. Y esas propiedades funcionales van a influir en la tecnología que se diseñe y se practique. Y esa tecnología va a estar influyendo en los procesos de elaboración y conservación. Es decir, procesos. Entonces, fíjense que ahí vamos a una palabra y una actividad clave. Que es, para mí, los ingenieros son aquellos profesionales en general que se encargan de gestionar procesos. En el caso del ingeniero químico, son procesos químicos. Y en el caso de los ingenieros alimentarios, son procesos alimentarios. Después habría que ver qué es lo que entra en todos esos procesos alimentarios. Que muchos de esos procesos alimentarios son procesos químicos. Pero con una matriz alimentaria. Y entonces, en el diseño y la gestión de esos procesos va a influir mucho la estructura de los alimentos. Es decir, el conocimiento de la estructura de los alimentos va a influir en el conocimiento de los procesos. Y a su vez, los conocimientos que hay sobre los distintos procesos tienen una correlación biunívoca con la estructura de los alimentos. Y aquí también, lo que tienen que entender ustedes es que durante la elaboración y la conservación va a haber transformaciones. Y que esas transformaciones también tienen una relación biunívoca biunívoca con los procesos que ocurren. ¿Bien? Entonces, por eso es que en el programa del curso van a ver que tiene una parte de una, que son los componentes alimentarios. Y ahí vemos los principales. Conocer esos componentes. Hay una segunda parte que es ver la química y bioquímica de alimentos naturales elaborados. Ahí vamos a ver que vamos a ver no todos los posibles, solo vamos a ver algunos pocos, ¿no? Como frutas y hortalizas, lácteos, carne, cereales. Habría muchos más para ver, pero entienden que el curso tiene un límite. Y a su vez, una tercera parte que es el nombre oficial, porque quedó así en el programa, es química y bioquímica el deterioro y la alteración de alimentos. Y yo diría que poco a poco durante el curso lo hemos ido orientando hacia las transformaciones de los alimentos. Sin que eso tenga que implicar algo como el deterioro, porque el deterioro siempre es algo peyorativo. Entonces, simplemente verlo como algo más genérico. Poder entender las transformaciones y al entenderlas, poder gestionarlas. ¿Bien? Entonces, como una previa del curso, ya desde hace bastantes ediciones, les propongo esto, ¿no? Plantearles todo lo que ustedes querrían saber sobre eso y se atrevió a preguntar. Es decir, que se atreviaban a preguntar. Y eso sería ciencia y alimentos. Como en general ustedes no tienen muchas preguntas, en general yo ya me he armado una colección de preguntas que creo que pueden ser interesantes. Pero bueno, pero antes de comenzar con eso, una encuesta. Y en este caso va a ser fácil porque son tres las encuestadas. Entonces, la encuesta es la siguiente. ¿Usted cree que los alimentos que actualmente se consumen? A, ¿poseen más químicos que antes? B, ¿poseen menos químicos que antes? C, ¿poseen tantos químicos como antes? Entonces, ahora vamos a hacer como una encuesta pública. Entonces, tanto y de Barnegaray como Semilla, como Sosa, me podrán decir cada una por cuál de las tres opciones opta. Entonces, si fueran tan amables. Yo, la A. La A, muy bien. ¿Semilla? Yo también. También. ¿Y Sosa? Bueno, yo discrepo un poco porque creo que hay corrientes comerciales en las personas que eligen alimentos más saludables y Clean Label también que se les llama que justamente se busca que tengan menos químicos y que sean más naturales. Así que creo que también hay una corriente en el mercado que se está dedicando a que los alimentos que se consumen tengan menos químicos. Sí hay muchos otros que siguen, que hasta tienen incluso más químicos que antes, pero creo que también es como una mezcla porque creo que también se está trabajando mucho para que haya menos. Bueno, bien, listo, ya ven que han optado. Entonces, ya ahí después veremos que también verán si este es un profesor que les hace trampas o no. Pero bueno, lo que yo les planteo es que sí, que a veces encontramos rótulos de alimentos y veo que donde se destaca sin agregados de químicos y veo que eso ha calado entre ustedes porque última, porque yo lo he previsto ya en muchas ediciones anteriores, que ese es algo, un concepto que ha calado en la población y obviamente ustedes son parte de esa población. Entonces, ¿qué hay? Publicidad como esta que se les puede mostrar aquí, ¿verdad? Sin químicos o una barrial como puede ser en mi barrio, ¿no? Que también a una vieja usanza pero que puede llegar a ser efectiva. Ven que también algún comerciante de mi barrio también puede estar haciendo publicidad haciendo mención a sin químicos. Muy bien. ¿No? O se han visto estas consignas, ¿no? Hacer una alimentación natural sin químicos. Muy bien. Ahora, yo les planteo esto, ¿qué son alimentos sin químicos? Y a mí, o sea, todavía, o sea, yo creo que después en el fondo lo entiendo pero no lo entiendo mucho en principio o no lo comparto. ¿Qué es esto? ¿No? Porque si hay alimentos sin químicos quiere decir que hay alimentos con químicos. Y entonces, miren, yo puedo tener un poco de toco, o sea, de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y al principio imaginé comida con un químico como ingrediente. ¿Entienden? O sea, cuando me dicen alimentos con químicos, para mí un alimento con químicos es esto. ¿Por qué? Porque si uno va a ver la palabra químico significa varias cosas. Dice, perteneciente relativo a la química, ¿no? Como puede ser la industria química, ¿entienden? ¿No? O un profesional químico, ¿no? O por contraposición a lo físico, un especialista en química, ¿no? Puede ser un químico o una química, o la ciencia. Pero entonces, y fíjense que alimentos es el conjunto de sustancias que los seres vivos comen para subsistir. Y cada una de las sustancias de un ser vivo que toma o recibe para su nutrición, ¿no? Esto está en la Real Academia Española. Y la química sería la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Y sobre todo las transformaciones que experimenta. ¿Bien? Ahora yo les digo que mi paradigma del universo, es decir, mi modelo del universo es que el universo está constituido por materia y energía. Entonces, con esto que intuyen ustedes que mi idea del universo es que está formado por sustancias químicas. Todo el universo está formado por sustancias químicas. Entonces, yo les diría que los alimentos de ahora tienen tantos químicos como los tenían antes. Porque lo que tienen que entender es que el 100% de la composición de un alimento son sustancias químicas. El hecho de hablar de químico quizás viene por una deformación o una mala traducción desde el inglés. ¿Entienden? O sea, porque en el inglés para la palabra nosotros usamos la palabra químico para varias cosas y en inglés a contracorriente de lo que es a menudo tienen diferentes palabras para algo químico. Entonces, claro, un químico es un químico y una sustancia química es chemical. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y que eso se usa como sustantivo de sustancia química. Pero entonces la traducción de chemical no sería químico sino sería sustancia química. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, mi visión es que los alimentos naturales como pueden ser una banana o unos arándanos o un huevo son 100% de sustancias químicas. ¿Entienden lo que les quiero transmitir y explicar? Entonces, alimentos sin químicos cuando yo ya sé lo que ustedes quieren decir sin químicos. Ustedes hablan alimentos sin químicos de sustancias que pueden ser artificiales. Quizás se están refiriendo a eso o sintéticas. ¿Me equivoco? Sí, yo lo pensé más para el lado de los ultraprocesados y todo eso. Bueno, pero fíjense, pero los ultraprocesados igual todos tienen sustancias químicas. y en esto que yo les estoy mostrando fíjense aquí si ustedes ven muchos de los componentes que tienen los alimentos porque también habría que discutir qué es un alimento natural y qué es un alimento artificial. ¿Entienden? Y eso para mí es un gran embrollo porque los límites no están claros. Si usted me dice una banana sí, pero si yo hago un puré de banana ¿eso será un alimento natural o es un alimento artificial? ¿Ustedes qué dirían? Porque también habría que plantearse que es artificial y artificial es todo aquello que haya sido hecho por la mano del hombre. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, no hay en la naturaleza banana pisada. Bueno, puede haberla, ¿no? Que se haya caído y después alguien la pisó sin querer o se decayó un tronco encima la aplastó y bueno, ahí tendría entonces, bueno, ahí está natural, si yo después me comiera esa banana aplastada me estaría comiendo un puré que es natural, pero entiende que ya entraríamos en sutilezas que no tienen sentido. Entonces, todo aquello que después sea transformado por el hombre estrictamente no sería natural, pero entonces lo que realmente habría que plantearse es si hay que necesariamente diferenciar entre alimentos naturales y artificiales. ¿Cuál es la razón? Porque además es muy vago. Yo le puedo decir, mire, un yogur no es un alimento natural desde mi punto de vista, porque para elaborarlo se precisó una actividad de humanos. ¿Entiende lo que les quiero plantear? Entonces, para mí es como una falsa oposición y si ustedes ven la composición van a ver que muchos de los componentes que se usan como aditivos están presentes en los alimentos en su origen. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, el problema que a mí me parece es que cuando yo hablo de alimentos sin químicos eso es quimiofobia. Esto es una nueva corriente que es tener adversión por todo lo que sea la química. entienden lo que les quiero transmitir y para mí eso es preocupante porque hace perder la noción de lo que puede ser no bueno o malo que yo no lo plantearía en esos términos sino de lo que puede ser riesgoso o poco riesgoso porque riesgo siempre va a haber. ¿Entienden lo que les quiero transmitir? Y entonces yo ahora les vuelvo a preguntar ¿es posible un alimento sin componentes químicos? No. No. ¿Verdad? Pero miren este profesor siempre les estará haciendo una jugada. Yo le digo solo si son alimentos del alma. Entonces fíjense que esto me hace recordar mucho que mi abuela cuando me preparaba el puré siempre le ponía una ramita de perejil y entonces eh sí este tenía el alimento que ya me servía tenía componentes que no eran químicos pero entienden que eso es emocional lo que yo les estoy planteando está claro ¿no? No es por una práctica de quimiofobia sino de quizás como un recurso poético ¿bien? entonces si ahora nos podemos hacer una vez que les he aclarado eso algunas preguntas ¿no? que yo las tengo reservadas ustedes después si les surge alguna las pueden hacer con confianza y lo que yo les plantearé es si durante el curso ustedes van a tener oportunidad de ser respondidas porque hoy ninguna pregunta va a ser respondida solo vamos a plantear preguntas y lo que seguramente les dejo es que durante el curso van a ser respondidas en algunos casos podrá ser respondidas por los docentes y creo que en muchos casos van a ser respondidas por ustedes mismos y quizás no explícitamente simplemente es que con el desarrollo del conocimiento que ustedes mismos logren van a tener la capacidad de responder y eso va a ser parte del éxito del curso aunque está claro que el principal éxito del curso es que lo exonere yo ya sé porque que es así porque fui estudiante pero también parte del éxito es los conocimientos que se puedan llevar y el caudal de poder crear nuevos conocimientos que eso también va a ser aún mucho más importante pero bueno veamos el agua el agua es un ingrediente de los alimentos es una de las sustancias que están en su alimento ya que quizás hasta la más común y la más importante pero entonces veamos esto las moléculas de agua en alimentos tienen todas las mismas propiedades por ejemplo congelan todas a menos 20 es decir si todas las moléculas de agua a menos 20 estarán congeladas esa es una buena pregunta y quizás nos encontremos con que no las moléculas de agua idénticas entre sí en un alimento no todas tienen las mismas propiedades es decir que algunas a menos 20 si estén formando hielo y otras a menos 20 no estén formando hielo y eso es algo interesante de entender y de saber por qué porque va a influir en algunos de los procesos alimentarios bien otra que les planteo es esta miren la miel y la gelatina las comparamos y la miel tiene más o menos una composición alrededor del 20% de agua y una gelatina tiene una composición alrededor de un 90% de agua como ven tiene muchísima más agua la gelatina que la miel bien ahora la miel fluye fácilmente todo depende de lo que queramos decir por fácil pero entienden que la miel fluye se escurre de esta manera bien en eso también de acuerdo y la gelatina no fluye fácilmente entonces uno se podía preguntar porque obviamente que siempre ustedes algunas respuestas puede ser que ya la tengan o durante el curso se afiancen pero lo bueno es hacerse esas preguntas y le digo y esta será una de las respuestas que ustedes tendrían que lograr tener la respuesta durante el curso si es que ya no la tienen muy bien otra que les planteo es esto la mayonesa miren para elaborar la mayonesa se necesita aceite yema de huevo que es yema de huevo batida y un zumo de limón también podría ser vinagre eso dependerá de los gustos yo digo para hacer una mayonesa casera el aceite está fluido en eso estamos de acuerdo la yema batida también es fluida y el zumo de limón también es fluida fíjense que estos serían los principales ingredientes también le podemos poner un poco de sal y algunos condimentos pero entienden que los que van a contribuir más a la estructura de la mayonesa son estos tres ingredientes los tres son fluidos en cambio la mayonesa es viscosa es decir no fluye fácilmente y en algunos casos no fluye porque esa sería su tecno funcionalidad fíjense que yo la ponga por ejemplo sobre una galletita y no oscurra una mayonesa que escurra sobre una galletita será una mayonesa que no tiene la funcionalidad adecuada estamos de acuerdo entonces decir ¿por qué? es decir mezclo tres ingredientes los tres son fluidos y obtengo esa mezcla que tenga una propiedad funcional que es distinta que es el ser más viscosa bien y entonces eso también lo vemos más en particular con estas características de la elaboración de la mayonesa mire si empezamos por elaborar y cuando la estamos elaborando la mayonesa tendremos una relación de agua aceite 75 25 bien entonces ahí esa mezcla es bastante fluida pero si se incorpora más aceite y llevamos en una relación de 20 de agua 80 de aceite ¿qué vemos? que ya esa mezcla es muy viscosa hay que hacer un esfuerzo importante para que fluya bien pero si ahora se le incorpora más agua es decir y volvemos a la relación anterior 75 25 vemos que nuevamente se vuelve fluida bien entonces una conclusión que podríamos decir es esta el aceite vuelve viscosa a la mayonesa y el agua en cambio la vuelve más fluida ¿es así? ¿es esa la razón? o sea lo que solvamos es que cuando cambian las proporciones si ocurre esa ¿es esa la causa? bueno la respuesta también estará durante el curso y seguramente ustedes mismas van a ser capaces de de responderla y encontrarla la fundamentación bien pero fíjense qué cosas interesantes como le digo una cosa le digo la otra mire esta sería una mayonesa en presentación común y hay mayonesas light la diferencia en este caso es la proporción de aceite que tiene entonces la presentación común tiene mucho mayor proporción de aceite que una mayonesa light o decir reducida en calorías muy bien ahora no sé si ustedes han consumido de una y otra pero yo les puedo este asegurar que la viscosidad es similar es similar y digo similar por no decirles igual o sea yo en realidad no sabría diferenciar una mayonesa común de una light y cuando digo común y light serían ambas este de la misma empresa de la misma marca entienden o sea que ni siquiera fueran distintas formulaciones que lo único que estaría cambiando es principalmente la proporción de aceite son este similares las viscosidades o iguales si se quiere y bueno entonces ¿cómo es eso? porque antes vimos que la cantidad de aceite incorporada iba a influir en la viscosidad pero ahora tienen distintas cantidades de aceite pero tienen una viscosidad similar entonces ¿qué está sucediendo? bueno he de esperar que esto también sea respondido durante el curso esto también será una invitación a que el curso les pueda resultar atractivo es decir que tenga mucho vínculo con cosas cotidianas o y con elaboraciones industriales y también culinarias ¿bien? ¿tendrían alguna pregunta que quisieran plantear hasta ahora? ¿se han estimulado con estas? o por ahora prefieren que siga planteando yo las preguntas tengo bastantes así que bueno perfecto yo sé que no son muy proclives a la a la comunicación muy bien y respeto como es cada uno bueno miren en los refrescos y en una cerveza en ambos se forman espumas la espuma que se puede formar en un refresco es inestable o sea tiene una vida muy corta en cambio en las cervezas es estable por lo menos a mí me gusta en la cerveza donde la espuma permanezca ¿no? es algo que me que me gusta de la de la cerveza la espuma con eso no estoy con esto no estoy haciendo propaganda del consumo de cerveza solo estoy diciendo un gusto que tengo nada más ahora ¿por qué esta diferencia en la estabilidad de las espumas entre los refrescos y la y la cerveza bien es decir ¿a qué se debe? porque esto si lo vemos que hay diferencia y podemos decir porque la cerveza es cerveza y los refrescos son refrescos sí es verdad pero con eso no estoy explicando nada con eso estoy describiendo y eso ya va a servir para que yo le vaya diciendo en las evaluaciones lo que importa en la evaluación es la explicación de lo que está sucediendo no la descripción de lo que está sucediendo o sea cualquiera sabe que la espuma de la cerveza es más estable de los refrescos lo importante es saber por qué porque si yo sé por qué es que sé después cómo controlar y controlarlo puede significar que sea más estable o que sea más inestable entiendo lo que quiero decir bueno puedo hacer una cerveza para consumidores donde le gusta la cerveza pero no tanto la espuma entonces cómo hacer que esa espuma no sea tan estable entiendo lo que les quiero decir entonces para poder controlar eso se debe saber a qué se debe y cómo ocurre porque esa es la única manera de poder controlar la otra manera de controlarlo es por azar es por suerte pero entienden que ahí las probabilidades de éxito disminuyen y la idea es que ustedes después cuando ejerzan aumenten todas sus probabilidades de éxito ¿bien? bueno miren el merengue que es sencillo y sutil que se hace con clara de huevo con zumo de limón y con azúcar realmente sacarosa ¿bien? y se puede hacer un merengue o el merengue me quede así o el merengue me quede de esta manera y les digo en este caso el merengue fue preparado con zumo de limón y o agregado de sacarosa pero después de haber hecho una espuma ¿entienden? no desde el principio sino de haber hecho un poco de espuma y cuando ya se formó algo de espuma o sea de merengue le incorporo la sacarosa el zumo de limón sí se lo incorporé desde el principio entonces se puede obtener un merengue con este aspecto o sea con estas propiedades tecnofuncionales pero si no utilizo zumo de limón o el agregado de la sacarosa lo hago desde el principio también obtengo un merengue o sea porque esto yo les puedo decir que sí lo que se puede considerar merengue solo que el volumen de espuma no es tan no es tanto como en este caso entonces decir ¿a qué se debe esta diferencia? esto podrían decir tiene una aplicación culinaria pero bien que ustedes saben que hay productos industriales comerciales que están hechos a base de merengue ¿verdad? o sea en este curso no se hace publicidad de ninguna marca pero ustedes saben que hay por ejemplo unos productos que tienen llevan un nombre de un niño afrodescendiente ¿verdad? por ponerles un ejemplo muy bien la gelatina miren no sé si alguna vez han preparado gelatina pero es sencilla de preparar uno podría conseguir una gelatina a base y entonces después utilizar azúcar y agua para hacerlo pero en algunas presentaciones comerciales ya viene todo mezclado y entonces pero si lo que hay que hacer es que en el agua tiene que estar caliente y ahí si se le agrega el sobre de gelatina o de la preparación y se lo deja unos 5 minutos en agua a alta temperatura y se mezcla se agita ¿verdad? se homogéneiza y luego se deja enfriar y luego se pone en el refrigerador y ahí está pronta la gelatina entonces es decir que para preparar la gelatina por lo que nos recomiendan el proceso sería calentar y refrigerar es decir no necesariamente no puedo ir a refrigeración directa o es decir prepararlo a temperatura ambiente y luego refrigerar ahí no tendrían un éxito si quieren lo pueden verificar o sea lo mejor siempre es experimentar es una de las mejores maneras de aprender y una ventaja que tienen es que muchas cosas relacionadas con los alimentos se pueden experimentar en la cocina bien entonces ¿por qué es necesario este proceso de calentar y refrigerar para formar gelatina? otra cuestión mire que es otro gel pero es el del dulce de mendulis por ejemplo entonces para lograr una estructura firme es decir lo que después se conoce como un dulce de corte ¿verdad? que sería para utilizar más como para tener rebanadas como para hacer un martinfierno por ejemplo y no para usar como para untar ¿no? es necesario incorporar sacarosa a la pulpa de la fruta entonces pero para una determinada pulpa de fruta lo que ya se sabe es que cuanto menor es el pH de la pulpa menor es la cantidad de sacarosa necesaria para obtener la estructura adecuada es decir que podría tener un gráfico así si estoy graficando la proporción de sacarosa necesaria que se debe incorporar en función del pH ven que por el dibujo de este gráfico en realidad la escala de pH no va de menor a mayor sino de mayor a menor está en este intervalo que va entre 3 con 4 y 2 tengan en cuenta eso y lo que me muestra es que el límite de gelificación es decir para un pH determinado cuál es la mínima cantidad de sacarosa necesaria ven que aquí sería este valor y ven que a medida que va aumentando el pH la cantidad de sacarosa mínima necesaria va aumentando bien entonces decir ¿por qué ocurre eso? sería bueno saberlo para poder después estar contrando este proceso o a su vez si quisiera hacer otros tipos de geles lo que mi imaginación me lleve y sea posible si sé lo que está haciendo se me abren muchas posibilidades de otra manera siempre es ensayo de error pero si tengo conocimientos siempre van a ser ensayos orientados y eso ayuda mucho bien bueno ya saben que si quieren plantear algunas dudas lo pueden hacer miren con la salsa blanca también estos serían los ingredientes y el proceso es agregar la maicena acá me permito decir una marca porque ya está casi establecida como sinónimo de almidón es poner a calentar la manteca con un poco de nuez moscada y la sal y ahí poner a calentar la leche o muchas veces se podría hacer con mezcla de leche y agua pero bueno eso sería un detalle y cuando esté caliente o sea el agua poco a poco ir incorporando la la maicena ¿no? y entonces para evitar que se pegue y demás ir siempre agitando agitando hasta que sea haya adquirido la viscosidad adecuada ¿bien? entonces quiere decir que para hacer una salsa blanca ¿no? preciso calor pero ustedes conocerán que hay algunos productos comerciales que se pueden preparar en frío fíjense que a veces son algunos postrecitos que muchas veces sobre todo están destinados a niños y a niños pequeños en que esos para facilitar la labor se pueden preparar en frío no es necesario hervir entonces decir ¿por qué? o sea ahí también ustedes podrían ver y decir ¿qué químicos le habrán agregado para que esto se pueda agregar? ¿entienden? pero bueno pero si ustedes ya saben lo que es quizás después estos productos les pueda espantar menos ¿bien? y si la salsa blanca se congela y descongela porque miren esto es interesante que puede ser tanto para su uso culinario como industrial comercial entonces podría suceder esto miren antes de congelar este sería el aspecto de una salsa blanca que por ejemplo podríamos pensar que la podríamos estar utilizando para hacer unos canelones a la rocina ¿entienden cuando les quiero decir canelones a la rocina que serían los canelones pero a su vez que están bañados en salsa blanca y luego horneados ¿no? que a muchos consumidores les agrada entonces antes de congelar tendría este aspecto la salsa blanca ¿no? y que para estar cubriendo los canelones estaría muy bien pero entonces lo que podría pasar es que a nivel culinario preparé muchos y entonces como yo soy partidario que la comida no se tira si algo sobró y no se va a poder consumir lo que podemos recurrir es a congelar o a nivel industrial comercial que está previsto es bueno preparar unos canelones de rocina pero que han sido congelados y que estén disponibles para a alguien que después no tiene mucha voluntad de cocinar o no tiene mucho tiempo de cocinar y entonces los tiene disponibles para poder tener un almuerzo o una cena el alimento congelado pero la cuestión es que los alimentos congelados para consumirlos hay que descongelarlos y entonces después de descongelar el aspecto de la salsa blanca podría ser este y ahí cambia la tecnofuncionalidad ¿se dan cuenta? porque esto ya es malo si es a nivel culinario bueno me quedó así la salsa se la vuelvo a poner por encima bueno uno con las cosas que preparó puede ser un poco más condescendiente pero si es a nivel comercial y esto lo adquirí yo me fastidiaría mucho porque le digo si yo pagué por un alimento congelado y que tiene un precio considerable lo que estaría pretendiendo es que la funcionalidad fuera la adecuada y la que muchas veces me estarían mostrando en la fotografía que está ilustrando al producto cuando lo promocionan en la caja ¿verdad? mire entonces esto lo que se conoce es como exudación o sinéresis ¿bien? la sinéresis sería esta exudación la pérdida de agua acá lo que ustedes también quizás no se nota mucho es que agua que estaba formando parte de esta estructura ahora exuda se va de la estructura ¿bien? entonces es decir ¿por qué ocurre esto? en el proceso de congelación descongelación entonces pero miren que interesante que si el almidón fuera modificado y fuera modificado químicamente estructuralmente me refiero antes de congelar tendría este aspecto y luego de descongelar mantendría este aspecto entonces ven que esto es una ventaja para la calidad del producto calidad sensorial si se quiere ¿bien? entonces la sinéresis en este caso se evita es decir ¿por qué? entonces está bien ustedes podrán saber después que con algunos almidones que han sido modificados se puede lograr esto después hasta podrán venir los vendedores y le digan yo tengo determinado producto y que funciona muy bien ustedes les hago una recomendación siempre tendrían que lograr que los vendedores les dijeran qué es lo que le están vendiendo es decir estrictamente cuál es la estructura del producto que le están vendiendo más allá de que esté permitido o no esté permitido ¿no? porque no es bueno comprar cajas negras no porque lo que le vayan a vender sea malo porque se supone que si lo están comercializando debería estar habilitado y también tienen controles no es eso pero si ustedes tienen el derecho a saber qué es lo que están utilizando y porque además si después por la razón que fuere no ese proveedor desaparece qué es lo que le estaban incorporando ¿entienden? pero claro eso es el vínculo que uno mantenga muchas veces yo eso lo sé los vendedores no son muy proclives a dar demasiados detalles pero yo les diría que en mi punto de vista sí debieran darle la mayor cantidad de información porque ustedes tienen derecho como consumidores aunque sean los consumidores no que lo terminen comiendo pero si son consumidores finales elaboradores tienen derecho a saber qué es lo que están consumiendo ¿bien? bueno veamos más salsa ven que la salsa en los alimentos es muy importante a nivel culinario y también le diría que a nivel industrial comercial bueno entonces veamos la salsa ketchup no sé qué tipo de salsa ketchup consumen ustedes pero ven que muchas aún vienen en botellas en frascos no todas antes era mucho muy común que todas vinieran en un frasco en una botella y aún ahora algunas siguen comercializándose de esta manera y entonces para poder hacer que salga hay que sacudirlo y hasta hacerlo que golpee y entonces ven que al principio cuesta pero una vez que comienza a hacerlo fluye sin problema y hasta hay el riesgo que después fluya demasiado y entonces además de fluir sobre el alimento fluya sobre nuestra ropa y eso es un problema en su funcionalidad pero una característica es esta que la salsa ketchup que ha estado en reposo se vuelve espesa es decir que si la golpee o la sometí a un esfuerzo porque fíjense que también se utiliza como un cuchillo o una cuchara para poder esparcirla sobre un pan o sobre un alimento que vaya a consumir se me ocurre bueno una hamburguesa o un frankfurter salchicha o sobre el alimento que se les ocurra ven que a someter un esfuerzo la salsa ketchup fluye pero una vez que cese el esfuerzo se queda con la forma y el volumen al final de ese esfuerzo y eso es parte de la funcionalidad que es importante además del sabor es importante esa funcionalidad entonces cuando digo espeso es lo que los científicos y luego los ingenieros alimentarios deberían entender por viscoso es decir van a ver que en el curso nosotros vamos a hablar más de viscoso que de espeso pero se entiende y la viscosidad que es la viscosidad es la resistencia a fluir entonces fíjense que cuando está en reposo la salsa ketchup no no fluye fácilmente fíjense que ustedes pueden hacer la prueba de poner una cuchara volcar la cuchara y no se está no estaría fluyendo no se caería fíjense y ahí ustedes dicen bueno yo no la estoy sometiendo a un esfuerzo yo le diría si la están sometiendo a un esfuerzo el esfuerzo es su peso entonces lo que se sabe es que en estas salsas tienen una funcionalidad tal que cuando el esfuerzo a la que se someten es su peso no fluye hay otros fluidos que si al ser sometidos a su peso fluyen por ejemplo la miel bien otro ejemplo de una salsa que ya vimos que si se la somete a su peso no fluye es la mayonesa y fíjense que la tecno funcionalidad que le estaría exigiendo a la salsa quechú es muy similar a la que le estaría exigiendo a una mayonesa porque en general se usan para funciones culinarias muy similares bien ahora cuando la salsa se la sacude o sea se la agita o sea se la somete a un esfuerzo se vuelve más fluida bueno ¿por qué? ¿por qué ocurre eso? o sea está claro que sabemos que ocurre pero lo importante además de saber que eso ocurre porque eso lo sabe cualquiera cualquier niño o sea que son muy consumidos de salsa quechú ya que ocurre así lo sabe quizás no se haya puesto a pensar mucho en eso pero lo sabe no es saber eso lo que importa es saber ¿por qué? porque eso es lo que va a permitir luego controlar y saber cómo elaborar correctamente ¿bien? mire otro ejemplo tengo jugo de naranja un recién exprimido y eso sería un jugo de naranja sin tratamiento térmico y con ese jugo ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer un concentrado de jugo de naranja porque yo les cuento esto no sé si lo sabían que la mayoría de los jugos que que consumimos los comerciales no son jugos exprimidos y que y se y se comercializan de esa manera sino que lo que tienen es este viaje son jugos de naranja o de cualquier fruta pero en general en este caso estamos hablando de un jugo de naranja se exprimen se concentran porque eso sería una manera de conservarlo y de trasladarlo y después se reconstituye porque ustedes se fijarán pueden ver algunas marcas en las que ustedes estarían viendo y decir pero esto es donde donde tienen la fábrica donde están exprimiendo naranjas o sea esos elaboradores no tienen no se dedican a exprimir naranjas lo que se dedican es a comprar concentrados de jugos de naranja y luego reconstituirlos ¿entienden? ahora si yo hago este proceso tengo un jugo de naranja recién exprimido pero que no tiene ningún tratamiento térmico lo concentro ustedes podrían pensar bueno pero para concentrar tendría que tener un tratamiento térmico pero muchas veces esa concentración se puede hacer a muy baja temperatura y porque igual puedo eliminar agua a baja temperatura ustedes saben que eso se puede hacer del mismo modo que la ropa se seca no tengo por qué secar la ropa a 100 grados ¿verdad? entonces también se puede deshidratar a temperaturas por debajo de 100 y eso ¿por qué se hace? y para evitar la pérdida de aromas entonces cuando tengo este concentrado y luego voy a reconstituir o sea reincorporándole una cantidad de agua equivalente a la que perdió lo que voy a tener este jugo recién reconstituido tendría este aspecto ¿ven? que en el fondo me queda un precipitado y líquido puede ser que el aroma del líquido sea el adecuado pero no el aspecto ni obviamente la viscosidad de este jugo ¿no? porque uno se puede dar cuenta si lo que está consumiendo es un jugo de naranja o lo que está consumiendo es un una disolución con sabor a naranja porque la viscosidad es distinta ¿bien? es decir ¿qué sucedió? ¿por qué en este viaje hubo este cáncer? ahora en cambio miren que interesante si ese jugo de naranja recién exprimido recibe un tratamiento térmico después en el curso veríamos cuál es el tratamiento adecuado ¿no? se concentra y se reconstituye ven que la reconstitución es exitosa es decir ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer esto? está claro que hay que hacer esto y se sabe que hay que hacer esto pero mucho mejor es saber por qué se está haciendo ¿por qué? ¿es propio de la naranja o es sería para todas las frutas o para algunas sí y otras no ¿bien? esas son preguntas y respuestas interesantes muy bien miren esto la margarina ¿no? supongo que en algún momento utilizan o han utilizado margarina y no sé si conocen el cebo el cebo sería la grasa este vacuna sería la que la que se utiliza para elaborar las tortas fritas ya sea para freírla pero también para incluir en su masa ¿bien? entonces la margarina es untable y el cebo es no untable o por lo menos no es es no untable a temperatura ambiente lo que me refiero es más allá del sabor esta sería una grasa que se puede utilizar en el desayuno por ejemplo y el cebo no la podría utilizar en el desayuno bueno no digo que no se podría utilizar pero no con la misma funcionalidad que se podría usar la margarina o la manteca por ejemplo ¿bien? y si ¿por qué? porque estas dos grasas tienen distinta funcionalidad algo también me creo con las grasas el chocolate el chocolate es bueno pero no desde el punto de vista saludable sino que me refiero a que uno lo pueda disfrutar como chocolate es aquel que funde en la boca o sea un chocolate apetitoso tiene que fundir en la boca pero en la mano no y en el bolsillo de la camisa o del vestido menos ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hace que porque fíjense que la diferencia entre la temperatura de la boca y de la mano no es tan grande después de todo pero entonces ¿qué es lo que hace que en el buen chocolate haya esta diferencia en el funcionamiento? ¿bien? y también le diría qué es lo que hace en la elaboración de un chocolate para que termine teniendo este comportamiento porque lo que puede pasar es que parta de la misma base de cacao y si el proceso de elaboración no es adecuado no logre esto ¿bien? que lo que logre es que ni funda en la mano pero tampoco en la boca o que funda en la boca y funda también en la mano o sea tengo muchas posibilidades según sea el proceso de elaboración que haga el pan ¿no? el pan nuestro de cada día miren se hacen con harina agua, sal y levadura una receta muy sencilla pero el pan se puede hacer con harina de trigo pero no con harina de maíz o sea con harina de maíz sola no se podría hacer ni con harina de arroz es muy probable que ya ahora tengan la respuesta pero ¿por qué? pero ¿por qué? también en más detalle ¿bien? lo que sí es interesante es esto lo que viene ahora miren uno puede hacer fideos panes o galletitas serían a partir de distintos productos a partir de harina de trigo distintos en el hogar en general utilizo la misma harina ¿verdad? se utiliza la misma harina para hacer pan que la que se utilizaría para hacer galletitas o para elaborar este tallarines por ejemplo pero a nivel industrial la harina que se utiliza para hacer pasta es distinta a la que se utiliza para hacer pan y es distinta a la que se utiliza para hacer galletas es decir no es que no se puedan lograr galletas a partir de la misma harina pero es que la calidad es mucho mejor si es de una harina específica y bueno es decir ¿pero por qué? ¿qué diferencias hay entre estas harinas para que tengan la funcionalidad adecuada en la elaboración de estos productos? ¿bien? bueno vamos a ver con respecto a qué le sacamos a la vaca porque siempre una de las preguntas en la escuela es ¿qué nos da la vaca? y la vaca yo creo que no nos da nada si fuera por ella la edad le estamos sacando entonces puedo obtener la leche no homogeneizada ¿no? es la que ahora la consumimos en bolsas pero yo llegué a consumir en botellas y está la leche homogeneizada esta que viene en caja muy bien pero una característica interesante es que la leche homogeneizada es más blanca que la leche no homogeneizada ¿y entonces? ¿por qué? ¿qué es lo que hace que al homogeneizar la leche se vea más blanca? otra característica miren una leche sin tratamiento sin tratamiento térmico ¿no? y después tengo una leche UHT si las comparo entonces ¿qué pasa? miren una leche sin tratamiento tiene un pH mayor que el pH de la leche UHT fíjese que solo por un tratamiento físico porque la diferencia entre sin tratamiento y la leche UHT es un tratamiento térmico entonces no es un proceso químico es un proceso físico solo debido a un proceso físico cambia el pH ¿por qué? y miren si tengo leche sin tratamiento y la comparo con una leche concentrada la leche sin tratamiento también tiene un pH mayor que el pH de la leche concentrada ¿por qué? ¿por qué esos cambios? y además la leche sin tratamiento tiene diferente color que la leche concentrada es poco más oscura ¿por qué? ¿a qué es debido este desarrollo al hacer queso ¿no? ustedes saben se hace a partir de la leche se utiliza una enzima que es la quimocina y luego sucesivos pasos y se puede tomar queso pero miren esto que interesa ¿sí? la leche recibe un calor y ese calor es un tratamiento térmico intenso o sea por determinado límite y luego se incorpora la quimocina ¿entienden? no es un problema que la quimocina haya sufrido un tratamiento térmico o sea se le da calor luego se deja enfriar a la misma temperatura ambiente se la somete a la quimocina y todos los demás tratamientos y no obtengo una pajada con esto lo que estoy simplificando es decir obtener queso a partir de este proceso es poco menos que imposible ¿bien? es decir ¿por qué? ¿por qué esta diferencia? entonces después vamos a ver es decir bueno pero a la leche para elaborar el queso tiene que tener un tratamiento térmico en muchos casos es por una cuestión de seguridad ¿verdad? pero entonces ¿cuál es ese límite del tratamiento térmico? ¿entienden? es saber lo que está ocurriendo para que después no me ocurra esto si mi deseo es fabricar queso ¿bien? bueno veamos la leche chocolatada no sé cuán popular es entre ustedes pero bueno se hace a partir de cacao en polvo y de leche muy bien entonces tendría que ser el aspecto de una leche chocolatada recién elaborada entonces en algunos casos este sería el aspecto que podría tener después de un tiempo o sea que se forme un sedimento sobre todo de parte del polvo de cacao que es insoluble muy bien y esto sería algo desagradable porque quiere decir que cada vez antes de usarlo tengo que estar atento a estar agitándolo y fíjense y si viene como en muchos casos en envases que no son traslúcidos no puedo saber si este hay un depósito o no bien esto desde el punto de vista funcional no no es adecuado bien entonces una pregunta es ¿por qué ocurre esto? pero en otros casos en otros procesos el aspecto después de un tiempo puede ser este ¿y cuándo es eso? cuando le incorporamos químicos y ahí sigue el par de la respuesta ¿qué químico? por ejemplo unos químicos o sea unas sustancias químicas unos componentes químicos que se conocen como carrageninas y la presencia de esas carrageninas primero bueno en el curso averiguaremos qué son esas carrageninas evitan que se forme ese depósito que no lo queremos porque además también aquí hay parte de lo que puede ser el sabor y también este la textura y la viscosidad o sea y la sensación en boca que pueda tener una y otra leche este chocolatada ¿bien? bueno miren no sé si han escuchado alguna vez este refrán que dice una manzana podrida pudre a todo el saco aquí lo que hay que hacer una aclaración es que estrictamente podrido es putrefacción y putrefacción es la descomposición de proteína entonces en realidad las manzanas no se estarían pudriendo o sea si bien las manzanas tienen proteínas no es el principal problema de deterioro ¿no? pero el dicho popular es ese entonces ¿es verdad? sí yo le digo que es verdad que una manzana podrida pudre a todo el saco o es decir una manzana que se está descomponiendo termina descomponiendo a todas las manzanas de de la bolsa ¿por qué? y además otra pregunta interesante es ¿es necesario el contacto? es decir que esa manzana que está en descomposición tenga que tener un contacto físico con la otra manzana para contagiarla entre comillas no no es necesario y entonces ¿por qué? es decir ¿cómo logra sin tener contacto físico o sea que una manzana se esté tocando con la otra para poder provocarle ese ese cambio ¿bien? cambian los colores entonces fíjense con el brócoli crudo y habas crudas tienen estos colores verdes resulta que someterlos a un calor cambia el color si bien podemos decir que está en un matiz de verde no es el mismo hay una pérdida de color verde inicial y si la cocción es en agua el efecto es mayor es decir cuando la cocción si fuera por ejemplo con vapor de agua o el horno de microondas el cambio de color no sería tan acentuado ¿bien? bueno ¿pero qué está ocurriendo? y miren si en algunos casos se le agregara el guión cúbrico se obtendría un color verde muy brillante bueno ¿por qué? veamos con la carne miren que la carne cruda y atmósfera normal tendría este color pero si está cruda y envasada en el vacío ven que ya cambia el color y la carne cocida a su vez también cambia el color y el del jamón cocido es decir que también es carne cocida si se quiere ¿no? también tienen distintos colores ¿por qué? ¿a qué se deben estas diferencias de color? y miren otra característica ¿no? la carne ¿qué pretendemos de la carne? la de un animal que no sufrió estrés antes de su sacrificio tiene un pH final la carne que está entre estos valores y la pérdida de agua hacia el goteo es un poco mayor al 4% ahora un animal que proviene que sufrió estrés antes del sacrificio va a tener un pH esa carne va a tener un pH mayor pero la pérdida de agua va a ser mucho menor es decir va a tener mayor capacidad de retención de agua entonces lo que vemos es esto menor pH menor capacidad de retención de agua pero esta es la carne más jugosa ¿no? y mayor pH mayor capacidad de retención de agua pero es carne más seca ¿por qué? ¿qué está sucediendo? volvemos con las manzanas pero también las bananas ahora y hacemos un puré ¿no? el color de la pulpa de la manzana originalmente es blanco el de la banana también pero el de los purés es color marrón ¿por qué? ¿a qué se debe este cambio? ¿qué ocurre este cambio? sí debe ser cuando nos alimentaron con estos purés de los primeros sin ser muy conscientes de los colores de alimentos que fuimos incorporando ahora las abuelas con su sabiduría controlan el desarrollo de ese color marrón con jugo de limón ¿no? y si hiciéramos una prueba con una mitad de una manzana esta sería sin jugo de limón y esta con jugo de limón y tendrían tendríamos este resultado lo pueden probar y si tienen la dicha todavía de estar con sus abuelas lo pueden hacer con ellas es decir bueno lo que ustedes quizás al final del curso si es que las abuelas no lo saben ustedes sí saben que se puede hacer esto ustedes quizás después le podrán explicar por qué termina este ocurriendo esto o sea qué tiene el jugo de limón y qué ocurre en la manzana para que esto funcione bien ¿bien? con granos de trigo veamos también cambios de color miren granos de trigo y tengo una harina con un color blanco determinado pero si esos granos de trigo hubieran sufrido germinación o parte de esos granos de trigo hubieran sufrido una germinación y con eso se hizo una harina lo que resultaría es una harina por lo menos en su color más blanca esto ya de por sí es interesante pero miren que lo sucede si con estas harinas preparo galletitas resulta que con esta harina se estarían obteniendo galletitas más oscuras a pesar de que la harina es más blanca se estaría obteniendo galletitas más oscuras siempre que los procesos fueran idénticos ¿verdad? por diferente color ¿por qué? ¿bien? ahora miren también esto es interesante tengo estos granos de trigo y granos de trigo germinados y obtengo estas harinas con huevo ¿por qué? porque lo que voy a hacer es fideos al huevo en este caso los fideos al huevo terminarían teniendo este color porque o sea además de la textura que se logra también está el color ¿no? uno asocia fideos al huevo si son amarillentos pero si aquí también utilizara huevo o sea esto sería un fideos al huevo que al consumidor le haría sospechar de si realmente tienen huevo porque el color no es amarillento sin embargo si se les incorporó huevo es decir si serían fideos al huevo no habría este engaño pero si hay diferencia de color ¿por qué? ¿qué ocurrió? miren la dulce tentación con el dulce de leche que es algo que en el área de química y alimentos tenemos como línea de investigación ¿no? se hace con sacarosa con leche y con esta sustancia química que es el bicarbonato de sol y con calor y se obtiene el dulce de leche el dulce de leche ya lo conoce perfectamente entonces todos los ingredientes tienen color blanco sin embargo al mezclarlo y con calor por supuesto obtengo un color marrón ¿a qué se debe? ¿qué transformación está ocurriendo para que se llegue a este cambio de color? las papas fritas ¿no? que uno las prefiere rubias, delgadas y larvitas uno ya sabe que el color de papas fritas es dorada en la corteza pero en el centro es blanco en el centro las papas fritas siguen siendo blancas ¿por qué? y sea bueno porque la temperatura es diferente ¿sólo será por eso? es decir y a su vez ¿qué transformación está ocurriendo? para que tenga estas diferencias de color ¿bien? y fíjense que si sigo en lo mismo al freír cebollas y sigo en igual tiempo y temperatura de freído si le incorporo si no le incorporo al carbonato tengo este color pero si le incorporara al carbonato fíjense aún siendo el proceso físico el mismo el color es mucho más oscuro ¿por qué? entonces acá uno podría decir ah tendríamos ya una respuesta el carbonato de sodio es ingrediente en el dulce de leche para desarrollar el color marrón y bueno ¿será por eso que está en el dulce de leche? ¿o será solo por eso? lo verán en los aceites debido a la oxidación se obtiene un aceite de rancio es decir que un aroma y sabor desagradable entonces para eso se utilizan antioxidantes sustancias químicas si la uso en 10 partes por millón se retarda la oxidación pero miren este dato si lo utilizo en un orden de 10 veces más uno podría pensar tendría que asegurarme mucho más el retardo de la oxidación pero no el resultado es que lo termina promoviendo ¿qué es lo que pasa? ¿qué ocurre? ¿por qué? al cocinar repollo miren si este repollo se hace en una cocción en agua a unos 100 grados celsius más o menos y también se puede elaborar pero por cocción en vapor también a 100 grados celsius ¿bien? entonces la mayor pérdida de ácido escórbico o sea que el ácido escórbico tiene actividad de vitamina C es aquí en cocción con agua es mucho menor la pérdida aunque la temperatura sea la misma pero si es cocción a vapor ¿por qué? esta otra pregunta miren al ajo se le adjudican propiedades afrodisíacas pero ¿por qué? bueno en este caso le tengo que decir que ni el decano ni la directora de la carrera de ingeniería de alimento me permiten abordar este tema en el curso así que si tuvieran algunas inquietudes no va a ser a través de este curso que lo van a lograr muy bien bueno vayamos a ver entonces ahora después de esto que quizás lo que le podría resultar sería como estimulante espero yo es decir que van a poder llevarse muchas preguntas prácticas y cotidianas y entender más sobre los procesos vayamos a ver cuál es la metodología de la enseñanza entonces en este curso vamos a tener 32 horas de clases de teoría y van a ser distribuidas en dos clases semanales de dos horas de duración en un primer periodo que serían estos periodos que están indicados ahí esto que le quiere decir que en algunas semanas habrá clases teóricas los sábados como por ejemplo este próximo sábado habría uno pero sería en el horario de la mañana eso es lo que nos va a permitir poder cubrir todos los temas este sin querer hacer presión sobre ustedes pero entienden pero que es como muy difícil de decir como las semanas que tendríamos disponibles en este en esta edición son un poco menos este pero bueno para poder no dejar algunos temas es que hay un teórico el sábado y como igual están grabados bueno este ustedes después podrán acceder a esos a esos temas bien y además si esto lo que es importante es que hay unas 36 horas de clases teórico prácticas que están distribuidas en un primer ciclo en tres clases semanales de tres horas que son en este periodo que van a ser en dos semanas y este y en la segunda parte o es decir la que correspondería para el segundo parcial serían dos clases semanales en tres semanas y que van a estar en este periodo yo les explico en estos teóricos prácticos el mecanismo que tenemos es el siguiente le asignamos temas o en realidad ustedes eligen temas es decir con bastante antelación ustedes le vamos a poner cuáles son los temas y una vez que los subgrupos estén formados es decir si tuviéramos un grupo de 15 tendríamos cinco grupos de tres y les plantearíamos siempre cinco temas diferentes en realidad siempre sería necesario que estén formados cinco subgrupos y entonces ustedes elegirían uno de esos temas entonces y al final que es lo que tienen que hacer ustedes una presentación sobre ese tema lo trabajan y después lo presentan y entonces como en el primer ciclo que es lo que cada subgrupo tendría serían dos temas uno por semana y la presentación ¿cómo sería el trabajo? como son seis clases serían tres clases para cada presentación para cada tema no es que vayan a presentar los tres días como son seis clases harían una presentación el tercer día para el primer tema y el sexto día para el segundo tema las otras dos clases ¿para qué son? para interactuar con los docentes del teórico práctico ¿entienden? o sea pero lo adecuado es que a su vez también ustedes lo elijan con un poco de antelación y ya para la primer clase tendrían que traer algo preparado pero no preparada la presentación por lo menos preparada dudas y tener dudas va a ser importante porque si tienen dudas es que trabajaron el tema si no tienen dudas lo más probable es que no lo hayan trabajado entonces lo que es importante es esas dos clases previas que pueden interactuar con los docentes las aprovechen ¿entienden? nosotros los podremos los podremos guiar quizás lo podemos guiar más a su vez al plantearle preguntas y que ustedes mismas después logren responderles pero eso sería la presentación la presentación es muy cortita no tendría que ser más de 10 minutos y pero como en el teórico práctico son 3 horas disponemos de mucho más tiempo ¿el resto del tiempo para qué se utiliza? para debate para discusión en general el resto de los compañeros no les hacen preguntas porque ustedes tampoco le hacen preguntas al resto de los compañeros eso ya es una tradición bueno entonces las preguntas las terminamos haciendo los los docentes y lo que yo les digo es que no solamente le preguntamos a los que están exponiendo luego también le preguntamos a los que están escuchando no tanto para evaluarlos sino también para ir viendo qué es lo que van captando o no porque lo que tienen que tener claro es que estas clases teórico prácticas si bien después vamos a ver que son de evaluación también son de formación y le diría que lo que importa más es la parte de formación y algo que tienen que entender que el curso es único qué es lo que va para el parcial los conocimientos que ustedes hayan desarrollado entonces no hay conocimientos del teórico y conocimientos del teórico práctico hay conocimientos del curso y entonces lo que ocurre en el teórico práctico complementa lo que se aprendió y los conocimientos que se transmitieron en el teórico en el teórico práctico se amplía y se profundiza y como interactuamos ustedes al trabajarlo ustedes mismos van a poder desarrollar mejor ustedes igual esto lo vamos a profundizar más en la primer clase porque muchas veces hay muchos estudiantes que recién tenemos contacto con ellos en el teórico práctico entonces en los primeros minutos todo esto seguramente se los volveré a reiterar por más que ahora bueno lo pueden escuchar al ver la grabación pero les volveremos a aclarar cuál es el objetivo del teórico práctico y en la segunda parte ya tenemos que acelerar un poco más entonces las clases dedicadas a la preparación es una y a la segunda clase se presenta es decir que en el segundo ciclo van a tener cinco perdón tres presentaciones en el total del curso van a tener cinco presentaciones ¿bien? ¿alguna duda en particular sobre esto? ¿se van a armar foros después o se va a generar un foro para que podamos armar los grupos? sí 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 claro sí eso está previsto o sea una vez que se hayan inscripto y sepamos quiénes son los que están en cada grupo después le vamos a armar un foro o sea para que en la propia página una vez que estén los grupos formados ese grupo pueda elegir un tema sí sí la manera de hacerlo es a través de la página perfecto gracias sí todas esas instrucciones van a ir siendo publicadas lo que pasa que en este caso nos vemos limitados por el periodo de inscripción o sea este curso es muy particular lo estamos comenzando sin saber quiénes lo van a cursar todavía porque no hubo inscripción pero bueno es la normalidad de este curso bien alguna otra consulta con respecto a esto en el programa que está disponible en la página y acá también después los pueden ver es el procedimiento de evaluación entonces tiene dos grandes instancias que son los parciales y la nota del teórico práctico entonces el teórico práctico lleva 15 puntos de un total de de 100 y el mínimo exigido para aprobar el curso es de 4 puntos bien y en el caso de de los parciales la suma total es 85 y el mínimo exigido entre las dos pruebas es 21 bien no hay mínimo ni para la primer prueba ni para la segunda prueba entiende que el mínimo es la suma de los dos entiende lo que les quiero decir o sea que no hay un parcial que sea eliminatorio ni hay instancias del teórico práctico que sean eliminatorias si al final si al final no se llega al mínimo que les marco aquí en una de las dos evaluaciones el curso no no se aprobará entienden y después la nota final es la suma de ambos y si se obtiene 60 o más exonera eso debería ser el objetivo de todos incluidos los docentes y si está entre 25 y 59 tienen derecho a rendir el examen una cosa que les adelanto es que el derecho que tienen a dar el examen es de aquí hasta cuando ustedes lo terminen aprobando o hagan lo que quieran es decir que no vence ¿entienden? una vez que ustedes ganaron el derecho a dar el examen ese derecho lo conserva no es como en otros cursos en que hay vencen la ganancia de ese curso ¿entienden lo que les planteo? ¿verdad? es decir tengo casos particulares en estudiantes que vienen a dar el examen 10 años después no es una elección muy acertada pero si es válida ¿entienden? o sea del punto de vista reglamentario si vienen a dar el examen después de 20 años reglamentariamente lo pueden hacer con lo que se encuentren ya será otra historia pero es válida ¿bien? ¿tienen alguna consulta con respecto a esto a la ganancia del curso? bien continuo entonces miren esto es para ponernos de acuerdo en cómo el proceso que ustedes tienen que hacer de aprendizaje entonces en base a esta publicación que es para mí es interesante es esta serie de puntos que los individuos o sea los individuos serían ustedes en este caso se implican en temas problemas y actividades y tareas que tienen relación con sus propios intereses y preocupaciones ¿bien? y trabajan en contextos de colaboración por eso lo de trabajar en sus grupos no hacerlo en forma individual más allá de que tampoco no habría para poder hacerlo individual es que lo que lo hagan en grupo es adecuado y que se enfrenten a situaciones de aprendizaje problemáticas entonces en general lo que le vamos a plantear siempre son problemas porque en la práctica ustedes van a demostrar que son valiosos cuando resuelvan problemas y lo podemos vincular con experiencias cotidianas por eso son algunos de los ejemplos que les pongo y a su vez la vida cotidiana podría ser la vida cotidiana de un ingeniero en su ejercicio también podríamos incorporar eso y sería cosas desconocidas para ustedes ahí va a estar la gracia que puedan explorar temas y conocimientos que son desconocidos para ustedes hasta ese momento y que a su vez lo vinculen con otras disciplinas porque después cuando tengan que resolver cuestiones lo van a hacer integrando conocimientos entienden que un problema no solo es químico o un problema no solo es físico o solamente es biológico hay muchas cosas que confluyen y entonces al poder resolver el problema lo tienen que hacer en forma integral bien y entonces se pueden involucrar en procesos de investigación no digo tanto que estén investigando como si fueran unos científicos del Sistema Nacional de Investigación pero la investigación también puede ser descubrir información a través de la bibliografía bien y entonces si a su vez lo que descubren lo entienden y lo comunican eso se afianza mucho más de ahí en que tengamos la modalidad de que tengan que hacer presentaciones bien y para hacer la presentación y todo lo demás tienen que reflexionar y entonces así van a poder aumentar su proceso de aprendizaje bien ahora miren es esto lo que les quiero mostrar que tienen que integrar todo entienden que desde el matraz al reactor es biunígoco entienden que solo lo que está cambiando es la escala y a su vez algo que también interesa es la microescala que es lo estructural con la macroescala que es las propiedades por ejemplo la textura pero hay un hay un vínculo entre la microestructura y la textura a nivel de la escala mayor en general al ingeniero le interesa más la macroescala pero mucho de lo que sucede en la macroescala tiene su origen en la microescala ¿entienden? y a su vez las transformaciones que ocurren en el reactor y en el matraz no digo que sean iguales pero son muy similares y a veces simplemente lo que está variando es la intensidad con lo que ocurre pero a su vez hay entre lo que ocurre en el reactor y las propiedades a macroescala hay una relación biunívoca la misma que puede tener la macroescala con lo que ocurre a un nivel en el matraz y hay también la misma relación entre la microescala estructural y lo que ocurre en el matraz y después lo que termina habiendo en el reactor entonces lo que les digo es que está todo interrelacionado entonces el conocimiento que puedan adquirir a los distintos niveles siempre les va a resultar útil ¿bien? entonces pasemos a la evaluación que cuanto más clara les quede a ustedes cuál es la evaluación que nosotros proponemos va a ser y espero que sea más exitosa ¿bien? aunque yo les diría que la parte de evaluación es la que menos nos interesa por lo menos a mí en particular me interesa mucho más el proceso de aprendizaje que ustedes tengan que la evaluación en sí pero bueno es parte de nuestro sistema y hay que realizarla entonces ¿qué evaluar? entonces lo que se puede evaluar es la capacidad de repetición o reiteración es como si yo les planteara miren estos fueran unas clases de geografía entonces en parte del aprendizaje que les dijera es que la capital de Uruguay es Montevideo entonces ¿qué sería la repetición o la reiteración? que yo les preguntara después ¿cuál es la capital de Uruguay? para que ustedes me digan que es Montevideo o una capacidad de deducción entonces que yo dijera al revés Montevideo y además como aprendimos muchas más capitales vamos a suponer de todo el mundo yo le diera distintas ciudades y después en vez de preguntarle ¿cuál es la capital de un país? le dijera tengo estas ciudades dígame de qué capitales de qué país de qué país son entienden que es como un poco distinto pero no hay como mucha diferencia o capacidad de predicción que entienden que lo que podemos ver es decir ah bueno yo después les diga en qué latitud están y entonces ustedes después puedan deducir cuál es la que está más al sur o más al norte o hacer como más cosas interesantes si aprendiéramos una geografía física yo les dijera ah bueno tal capital está a tal latitud pero también está a tal altitud otra capital está a tal latitud pero a otra altitud ¿cuál piensa que tendrá una mayor temperatura media durante el año? y que eso estaría debido a las distintas latitudes y a su vez altitudes y ver en qué sentido van cada uno de los efectos ¿entienden? entonces ahí ya estarían haciendo ustedes una predicción o la capacidad de creación bueno yo diría más que nada nos interesaría la capacidad de predicción y la capacidad de creación más que la de repetición y deducción ¿entienden? porque les reitero para mí un ingeniero es una persona que tiene ingenio y tiene en los modos de conseguir o ejecutar algo bien entonces ejemplos de estilo de evaluación para que lo puedan entender y se los voy a plantear en conocimientos ya adquiridos no con ejemplos del curso de química alimento porque todavía no hemos empezado estrictamente con el proceso de aprendizaje entonces le planteo lo siguiente miren que sería con cosas que hubieran aprendido conocimientos que tuvieron en el curso de o en los cursos de química orgánica entonces una pregunta podría ser que en orgánica le hicieran esta pregunta defina que es una reacción de adición nucleófila yo le diría no yo no plantearía esa evaluación ¿entienden? o sea lo que es una adición nucleófila ustedes ya deberían saberlo se da por sentado que lo saben y no se lo vamos a preguntar directamente ¿entienden? otra pregunta podría ser ¿qué factores afectan el desarrollo de una reacción de adición nucleófila? tampoco se supone que eso también lo saben y entonces ¿cómo podría ser una pregunta que le planteáramos? sería esta por ejemplo dice ¿dada la reacción entre etanol y metilamina para dar una inina fíjense le damos toda la información le preguntamos ¿cuál de los siguientes gráficos A, B, C, D que son los que están aquí representa adecuadamente la influencia del pH en la velocidad de reacción? y en general se los planteo así porque no quiere decir que esta vaya a ser una pregunta del parcial porque evidentemente es de conocimiento de química orgánica no de química de alimentos aunque parte de este conocimiento yo le puedo decir que sí lo estaríamos aplicando en alguna de las transformaciones que ocurren en los alimentos y ustedes ya descubrirán en a cuál caso me estaré refiriendo al final del curso o en el desarrollo del curso ya se darán cuenta entonces es decir tengo estas cuatro opciones y lo interesante es que cuando les planteemos esta evaluación es no solamente decir cuál es la correcta sino justificar la opción elegida ¿entienden? sería en general va a haber múltiples opciones no tienen por qué ser todas las veces pero va a haber mucha múltiple opción ya es como para orientar la respuesta pero en realidad no es como una múltiple opción total que lo que vale es el acierto no lo que va a tener mucho más influencia en la valoración de la respuesta es la justificación ¿entienden? si le aciertan o mejor dicho acertar no la respuesta la opción que eligen es la correcta pero la justificación es pobre o no es muy válida entienden que ya esa respuesta puede estar mucho más cercana a la insuficiencia que a la suficiencia ¿entienden lo que les planteo? muy bien entonces en este caso para que ustedes simplemente como repaso esta de todas ellas esta sería la correcta ¿no? y aquí viene la explicación que dado el tiempo no me detengo mucho pero acá está muy bien explicado porque a su vez aquí conté con el apoyo de la profesora Margarito Brobeto ustedes creo que bien la conocen y entonces aquí tienen la explicación ¿entienden? o sea no importa la explicación lo que les digo es tampoco quiere decir que las explicaciones que nosotros estaríamos exigiendo sean tan detalladas o tan profundas si la hacen así mejor lo cual le quiero decir que después hay toda una gama de notas cuando se evalúa pero con esto es simplemente un ejemplo y esto le sirve de repaso y así es como a su vez la profesora Brobeto ayudó a explicar o sea ¿bien? bueno más ejemplos esto ya sería de físico-química porque en físico-química vieron las propiedades coligativas entonces ¿defina qué es una propiedad coligativa? no no sería una pregunta que estaríamos haciendo ¿qué factores afectan la presión osmótica? que es una de las propiedades coligativas tampoco se supone que eso lo sabe y en todo caso lo podemos verificar con el desarrollo de la respuesta que ustedes estén dando pero no hay una pregunta directa que sea así se podría hacer este cálculo ¿no? que es ¿cuál es la presión osmótica de una disolución formada por la incorporación de esta cantidad de cloruro de sodio y esta cantidad de cloruro de calcio a mil mililitros de agua? claro por supuesto que después les daríamos los pesos moleculares de estas dos sales y demás pero ¿y qué? ¿sería aplicar una fórmula? no tampoco eso sería una evaluación que les estaríamos pidiendo no ¿cuál podría ser una evaluación que les estaríamos pidiendo? ¿no? para que ustedes den una idea de cuál es el estilo miren dice esto dadas las siguientes disoluciones acuosas que se encuentran a la misma temperatura y separadas por una membrana semipermeable ¿ven? es de cloruro de sodio y cloruro de calcio ambas uno molar y las opciones son después de un tiempo la concentración de la disolución de cloruro de sodio aumentará después de un tiempo de la concentración de disolución de cloruro de sodio disminuirá o después de un tiempo la concentración de disolución de cloruro de sodio no variará y no hay otras opciones posibles muy bien entonces y explique la opción elegida entonces la opción correcta esto simplemente como un repaso es la A bueno y aquí está la explicación que ustedes después podrán este revisar bien este que es ya conocimiento que ustedes tenían bien y aquí también está la explicación no quiere decir entienden porque a veces ustedes luego se obsesiona que después vienen a preguntar si tendría que ser con tanto detalle bueno siempre traten de hacer la respuesta lo mejor posible acá esta simplemente es una de las formas de responder yo no estoy diciendo que esta sería la única forma correcta de responder bien bueno y los últimos miren que podría ser de física que sería enuncia el principio de Arquímedes no entonces qué problema le podríamos poner este que en un vaso de agua contiene un solo pez de hielo que así Joaquín le llamaría sería un cubito de hielo cuando se funda el agua del vaso se derramará ven entonces si esta aseveración es verdadera o es falsa y lo que piden es que la opción sea este elegida y la aclaración que se les estaría haciendo es que no habría pérdidas por evaporación no entonces entienden lo que es verdad o sea el vaso está lleno hasta el borde con agua y a su vez tiene un cubo de hielo y la pregunta interesante es esa en vez de preguntarle por el principio de Arquímedes es resolver un problema bien y si se le darían datos entonces veamos ven la respuesta es falsa o sea no se va a derramar y bueno pero aquí tienen el desarrollo de la explicación yo este desarrollo lo hice en base a las a las fórmulas no este que tienen de de lo que sería este los volúmenes y entonces y que eso a qué se debe este a lo de Arquímedes entonces fíjense que lo que hay es esto el efecto el efecto de Arquímedes de que hay un empuje aquí están utilizadas todas las variables y entonces lo que hago es equilibrar empuje con el peso se continúa hago todo este desarrollo esto yo lo hago así porque he visto que a los ingenieros le gusta hacerlo así con este desarrollo físico-matemático y entonces como en este caso el la densidad de la bebida es igual a la densidad del agua porque es un cubo de hielo en agua lo que va a ocurrir es esto y si lo que ocurre es esto no se derramará ¿entienden? por más que sobresalga el el cubo de hielo cuando se funda el nivel de agua se mantendrá debido a la distinta densidad que tiene el agua y el hielo ¿bien? y eso después ustedes si quieren lo pueden verificar pero este sería el esquema y podría proponerles otro problema que en vez de ser un vaso de hielo fuera un vaso con whisky ¿bien? y ahí le doy la densidad de un whisky en particular en todo caso el que bebe Joaquín Sabina entonces la aseveración sigue siendo falsa porque parto de las mismas ecuaciones que antes y entonces si la densidad de la bebida es mayor que la del agua este se va a derramar pero si la densidad de la bebida es menor o igual que la del agua no se derramará y como pueden ver ya que tienen este valor de la densidad y entonces lo pueden deducir entonces fíjense que también con esto lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden hacer muchas deducciones sin tener necesidad de hacer cálculos simplemente la pueden resolver con relaciones este matemáticas ¿bien? bueno para terminar que ya terminamos es lo siguiente el derrotero del curso se podría resumir en estos versos del tango naranjo en flor que es de Homero Espósito que dice así primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar con pensamientos bien entonces si lo analizamos lo que primero hay que saber sufrir yo no estoy planteando en que el curso sea una tortura aquí lo que haría es entre sufrir un símil a esfuerzo es decir que sí hay que hacer un esfuerzo o sea que hay que dedicarle tiempo y hay que ponerle horas de análisis de reflexión de aprendizaje bien después amar con esto de amar que quede claro porque después no quiero que vayan al decano a decir que yo estoy cometiendo algún acoso no quiero tener problemas al respecto cuando digo amar me refiero en el sentido metafórico a que a ustedes les debe gustar lo que están haciendo entonces si lo que eligieron es hacer ingeniería de alimentos conocer sobre químicas de alimentos les debería gustar ¿entienden? o traten de buscarle la parte de que les guste porque si están haciendo algo que les resulte atractivo les va a ser mucho más fácil aprender ¿bien? y después partir o sea en la partida ¿cuál sería? el egreso del curso o sea la exoneración en principio yo le diría apostar por la exoneración o en todo caso por la aprobación del curso y al final andar con pensamientos es decir que si no lo practican ahora por lo menos que al final del curso les guste pensar lo que le vamos a promover bastante es pensar resolver las cosas pensando ¿bien? y entonces para terminar es que para aprender lo que se necesita o para saber sobre algo lo que se necesita es no es la voluntad de creer sino el deseo de averiguar que es exactamente lo contrario eso lo afirmó Bertrand Russell un filósofo y matemático británico pero también yo le plantearía que lo que se necesita no es la voluntad de que ustedes crean es decir desde nuestra parte de cuando le impartamos conocimiento lo que no le vamos a exigir es que tengan la voluntad de creer sino el deseo de averiguar que es exactamente lo contrario y eso lo digo yo en realidad casi casi que copiándolo a Bertrand Russell pero viéndolo desde otro punto de vista entonces lo que yo les planteo es que ustedes las cosas las deben creer y aceptar porque a ustedes les parece que así están bien y que la explicación les vale no porque yo se las haya dicho u otros de los docentes del curso se los haya dicho no es por una cuestión de autoridad yo no tengo por qué tener autoridad en el conocimiento la autoridad del conocimiento que yo les imparta es si ustedes después terminan convencidos de que eso es válido pero no por fe sino porque después lo contrastaron y eso los convenció los convenció de una forma razonable ¿entienden lo que les quiero decir? muy bien entonces para finalizar lo que espero es que entre enseñar y aprender haya química muy bien alguna consulta que quieran rehacerme bien entonces para el próximo teórico volveré a subir en la página el enlace espero tenerlo más claro yo también y a su vez ¿quieren que se lo siga enviando por correo electrónico o todos estarían ya entrando a la página para ver este el cuál es el el link del próximo teórico puedo hacerlo ¿cómo? por la página por el foro está bien creo que le llega a todos listo no le llega a todos pero le llega a todos si entran a la página yo no sé si todos están entrando a la página esa es mi duda quizás lo que puedo hacer es bueno iré evaluando y quizás en el próximo también se los envío por correo este electrónico es eso es que por lo menos todos tengan la mayor este información muy bien bueno entonces terminaría por este por aquí este gracias bueno finalizamos entonces gracias bueno gracias a ustedes hasta la próxima gracias